El Ministerio Éxodos, el Ministerio Éxodos, presenta su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice el Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentidos y convertidos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. La paz del Señor Jesucristo sea contigo, pueblo, y su gracia te fortalezca día a día para alcanzar la estatura del varón perfecto según Cristo. Para gloria de Dios Padre, que vive y reina por todos los siglos. A él sea la gloria por siempre y para siempre. Gracias al Señor que nos da una oportunidad más de seguirte compartiendo su palabra. Y vamos a continuar con lo que te estaba hablando los otros días, lo que es la semana pasada más bien. De estas cosas para que quedar bien claros en acerca de lo que es los frutos del Espíritu, las obras de la carne, que desafortunadamente en estos días se andan mezclando entre sí, dentro de la vida cristiana o de un cristiano, por si lo está forma. El plan de todas estas predicaciones de las cuales te hemos estado hablando es de que verdaderamente se aprenda a vivir una vida santa y recta para Dios porque el Señor viene ya y es necesario que todos los que verdaderamente estamos aquí esperándolo, preparados todos. O sea, no que creas que estás preparado, sino que lo estés. O sea, porque este no es un asunto de fe, por decirlo de esa forma, porque muchas veces se cree que se está preparado para esperar a Cristo, pero mientras se cree que se está esperando a Cristo o se está preparado para Él o se cree que se está listo para Él, al mismo tiempo los mandamientos están siendo quebrantados. Entonces, eso viene a ser una falsa confianza, una falsa confidencia que es como el proverbio dice que el hombre infiel y el hombre que tiene confidencia o que está confiado y es infiel, en este caso a Dios, es como cuando se tiene un diente flojo o un tobillo ha dislocado. O sea, es un dolor constante, es malo. Por lo tanto, yo te recomiendo, pueblo, en el nombre de Jesucristo, que verdaderamente se cambie la forma de caminar. Es el propósito de todas estas predicaciones, ¿ok? No es para entrar en contienda ni para estar alegando con nadie de que sí es, que sí no es, porque desafortunadamente los hombres en estos días están peleé y peleé entre sí mismos por doctrinas, por rudimentos, que sí tengo que hacer esto, que sí no tengo que hacer aquello, que en fin, que me pongo velo, que no me pongo velo. Y tantas cosas que existen en estos días a diferencias entre sí mismos, entre todas las religiones cristianas existentes. Y se ha olvidado exactamente el centro de este seguimiento, el propósito por el cual estamos aquí. O sea, Dios nos hizo para alabarle a Él. Y nos dio limpieza, santidad, justicia y perfección, con el propósito de que nosotros también nos mantuviéramos de esa forma. O sea, no es que el Señor nos limpió para volver a ensuciarnos, sino que al contrario, nos limpió para vivir una vida santa para Dios. Como te había leído en el libro de Romanos, te lo voy a leer otra vez, Romanos 8. Nos habíamos quedado en versículo 9 y estábamos siguiendo tras las obras de la carne, porque en estos días se habla de, se dice, no, vivir en la carne, o no vivir en la carne, o estar muerto en la carne, pero realmente no se sabe. Se piensa que se está muerto en la carne porque se dejan ir ciertas cosas, pero, como te he dicho antes, en Dios no son ciertas cosas. En Dios se tiene que dejar todo, todo. Él dijo, todo aquel que no niegue su vida por causa de mí, no es digno de mí. Entonces es importante. Romanos 10.9 dice, Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, para que mires tú exactamente ahí la razón por la cual el Espíritu de Dios vive. Ok. Ahí dice, Más el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, vamos a decirlo así, la justicia es el alimento del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios que fue puesto en ti. Esa es la justicia. Eso es justicia, es el alimento. En estos días se dice que el Espíritu de Dios está en ti. Pero al mismo tiempo que el Espíritu de Dios está en ti, estás alimentando la carne. La carne se alimenta cuando tú haces alguna de las obras de la carne que te había leído en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, te lo voy a leer otra vez para que mires. Ahí es donde nos habíamos quedado, si no mal recuerdo, el viernes. Hablándote de estas cosas, pues estaba yendo a través de cada una. En Gálatas 5, 20, ahí es donde estaba yendo a través de ellas. Te voy a leer 19 otra vez para recordar. Y se manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, regresando, vamos a regresar ahorita acá, pero te voy a leer otra vez, romanos, donde estábamos. Y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Estas cosas normalmente no se entienden mucho, porque la Biblia dice que se hagan morir por el Espíritu las sobras de la carne, pero realmente no se alcanza a entender cómo es que por el Espíritu se pueden hacer morir las sobras de la carne. Muchas veces los predicadores, cuando la Biblia habla del Espíritu, luego, luego te ponen a ayunar, luego, luego te ponen a orar y ese tipo de cosas. No porque esas cosas sean malas. Pero el Señor Jesucristo dijo, Orad antes de que caigas en tentación. O orad para que no entréis en tentación. O la oración es con el propósito de evitar que caigas en el pecado. Ya cuando caíste, ya lo único que tienes que hacer es orar para pedir perdón a Dios por los pecados ya cometidos. Ahora, este es el problema que se pasa orando y cayendo en pecado una y otra vez. Entonces, es lo que estamos buscando erradicar. Y de la forma en la que estamos buscando erradicar esto, es que creas que la libertad que Jesucristo te dio y que entiendas verdaderamente que existe una separación entre la carne y el Espíritu. Así que hermanos, versículo 12 de Romanos 8, Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En pocas palabras, no eres esclavo de la carne. No le debes nada a la carne porque Cristo vino a libertarte de esta carne. Entonces ahora no eres deudor de la carne, sino que eres deudor de Cristo. En este caso, te debes a Él. Eres de Él. Perteneces a Él. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es agradarle a Él porque eres esclavo de justicia. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, que te quede bien claro esto. Quiero que te quede bien clarito. Otra vez te lo leo. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Que te quede bien claro esto. Ahora, yo sé que en estos días específicamente el pueblo cristiano dice que no está viviendo en la carne. Te voy a leer otra vez en Gálatas 5, 19, 20 y 21. Estas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Porque en esos días se dice, no, yo no estoy viviendo en la carne. Mientras estás peleando. Mientras estás lujuriando. Mientras tienes lascivia en tu corazón. Se dice que no se está viviendo en la carne. Y hay enemistades, hay idolatrías, hay pleitos, hay celos, hay iras, hay contiendas, hay herejías, hay envidias, hay homicidios, hay borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, eso es vivir en la carne. Y en el libro de Romanos 8, capítulo 13, dice bien claramente. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, ¿qué significa vivir conforme a la carne? Porque en estos días se piensa que vivir en el espíritu y la carne son cosas diferentes. Y lo son. Pero el problema es que no se sabe cuál es uno y cuál es el otro. Otra vez, vivir conforme a los deseos de la carne. Si tú te enojas con tu prójimo, estás viviendo bajo los deseos de la carne. Si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, estás viviendo bajo los deseos de la carne. ¿Ok? Y el otro día que estábamos hablándote aquí, te estuve hablando acerca de estas mismas cosas. Pero vamos a ir otra vez a ella para que mires qué son las obras de la carne. Porque las obras de la carne, dice porque, otra vez regresando a Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, vamos a regresar a Gálatas y mirar las obras de la carne. ¿Ok? Las obras de la carne. Para que te des cuenta exactamente cuál es el problema que se está en estos días teniendo. Y se piensa que realmente se está viviendo conforme la voluntad de Dios. Y no es cierto, pueblo. O sea, otra vez, yo no vengo a condenarte. Vengo a abrirte los ojos para que te des cuenta que verdaderamente... Las cosas no son como se piensa que son. ¿Ok? Sino que al contrario, necesitan ser arregladas. Sí, necesitan ser arregladas todas. Porque si no, va a haber problemas. ¿Ok? Va a haber problemas. Otra vez. Vamos a ir. El otro día estábamos siguiendo a través de hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Vamos a continuar. Cuando estaba hablándote acerca de la ira, también. Las contiendas son una de las cosas que en estos días mucho hay. En cuanto a contender se refiere con otra persona simplemente porque se tiene dos puntos de vista diferentes. Contender es enfrentarse dos personas entre sí para imponer su voluntad o conseguir algo. Discutir dos o más personas sobre uno o varios temas, exponiendo sus ideas y defendiendo sus opiniones e intereses. Eso es contender. Una de las cosas en este camino cristiano, el contender es un asunto muy, muy arraigado dentro del pueblo de Dios. Porque desafortunadamente en estos días leen la Biblia en su mayoría, pero solamente agarran ciertas cosas o creen ciertas partes de ella o malinterpretan ciertas partes de la misma palabra. Y esto los lleva a contender. Entonces en estos días tenemos iglesias contendiendo contra iglesias, pastores contra pastores. E incluso puedes pensar que también yo estoy contendiendo contigo. Pero el problema es que yo no te estoy diciendo mi punto de vista. Yo no contiendo. Yo vengo a decirte lo que está escrito. Porque contender es discutir dos o más personas sobre uno o varios temas, exponiendo sus ideas y defendiendo sus opiniones o intereses. Si estás viendo, es como si le digo, por ejemplo, a la iglesia católica que el adorar esos tipos de imágenes son idolatría. Ellos van a venir y me van a decir que no es porque no los están adorando. Que para ellos son simplemente imágenes intercesores que están ahí, que les recuerdan a Dios. O sea, ya está contendiendo porque está defendiendo su punto de vista. Y lo mismo pasa en estos días con los predicadores modernos. O sea, porque una cosa me enseñó el Señor, que si no creen a su palabra, a los escritos de él, ¿cómo vas a creer lo que yo te estoy hablando? ¿Entiendes? Si no crees lo que está escrito, ¿cómo vas a creer lo que yo te digo? Entonces, por esa razón, es que me apego únicamente a la palabra y vamos versículo por versículo y no te lo leo o no te lo interpreto, perdón, sino que solamente te lo leo. Nada más leído para que te des cuenta, cuando el Señor me revela cosas de un versículo, simplemente te las digo, pero yo no estoy imponiendo mi propio punto de vista. Yo te estoy diciendo lo que está escrito para que lo cambies. Vamos a ver si eso es cierto. La Biblia dice, manifiestas, versículo 19 de Gálatas 5, son las obras de la carne que son adulterio. Puede ser físico o en el corazón. ¿Ok? Eso, si tú es caminando en ello, estás caminando en la carne. Esas son las obras de la carne. Y si caminas en la carne, sabe bien que vas a morir, aunque seas cristiano, aunque estés en una iglesia, aunque seas pastor, aunque seas profeta, aunque seas apóstol. La palabra de Dios es palabra y nadie está exento de ella. ¿Me entiendes? Porque lo que está escrito, escrito está. Entonces, fornicación es tener intimidad sexual dos personas que no están casadas. ¿Ok? Inmundicia, ya te lo había ido a través de todo ello. Es toda clase de pecado, lascivia, deseos exeverbados de inmoralidad sexual, idolatría, cualquier cosa que ames más que a Dios. Vamos a irnos hasta el asunto de contiendas, donde estaba hablando ahorita, para que mires exactamente ese asunto de contender, también viene a ser una obra de la carne. Y normalmente, la contiendan muchas veces, ¿sabes por qué viene? Dos puntos de vista de la Biblia. Dos puntos de vista. Lo curioso es, fíjate, esto es lo curioso. Se agarra un versículo, y pueden ser dos o tres personas que contienden del mismo versículo, pero los tres dicen que son cristianos. ¿Ok? Sabemos que hay una palabra, y la palabra es Cristo, hablando de la Biblia de Génesis de Apocalipsis. El verbo era Dios, el verbo en el principio, en el principio era Dios, entonces es ahora, y va a permanecer, los cielos y la tierra van a pasar, la palabra de Dios nunca pasará. ¿Ok? Entonces, ahí está el plan. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de todo hombre. Y Cristo es la palabra. Y Cristo habita en los tres o cuatro que están sentados contendiendo por un versículo. ¿Cómo es posible que si Cristo es la palabra, si Cristo es la cabeza, y Cristo habita en el corazón de los tres que están contendiendo, exista ese tipo de contienda? O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Realmente no lo es. Algo está chueco. Y yo creo que la palabra, ella no está chueca. Creo que el Señor Jesucristo tampoco está chueco. Y creo que el Señor Jesús, siendo cabeza de la iglesia, tiene una sola mente, o una sola forma de pensar. Y una de las cosas que me he encontrado y que el Señor me ha enseñado, es que en estos días, montones de gente dice ser de Cristo, pero la mentalidad o la forma de pensar es diferente. ¿Pero qué dice? Oh, es que cada cabeza es un mundo. Es que entendemos las cosas de diferente manera. Pero ¿no se te olvida una cosa, pueblo? ¿No se te olvida que tú moriste en la cruz del Calvario? ¿Y que te arrancaron tu cabeza y ahora la cabeza es Cristo? Tú no eres cabeza, pueblo. ¿Ok? Para que tú tomes decisiones. Eres parte de la cabeza y por cuanto tú estás pegado a la cabeza, entonces eres hecho cabeza, pero por Cristo mismo. No por ti solo. Yo sé que la Biblia dice, seréis cabeza y no cola. ¿Ok? Y posiblemente suene un poco contrario con lo que te dije ahorita, que no eres cabeza. Pero lo que estoy buscando que entiendas, no es contradecir la palabra, sino que fuera de Cristo, tú no tienes cabeza, tú no eres cabeza. Pero en Cristo, sí, porque rendiste tu vida, entregaste tu vida y ahora Cristo es quien piensa por ti, quien mira por ti, quien hace las cosas por ti. Ya no haces lo que tú decides, ya no es lo que tú piensas, lo que tú opinas o lo que tú crees. Es Cristo. Como te dije, la palabra es Cristo. Jesús es la palabra. ¿Ok? Jesús es la cabeza. ¿Ok? Jesús también es el cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Pero lo curioso es que en estos días, el cuerpo tiene sus propias ideas. Imagínate, un cuerpo físico y una mano, dice, ¿sabes qué? La mano, yo le voy a dar para la derecha. La otra mano, no, yo le voy a dar para la izquierda. El pie, un pie derecho, no, yo le voy a dar para atrás. El pie izquierdo, no, yo le voy para adelante. ¿Hay armonía? ¿Van a llegar a algún lado? No. En estos días así está sucediendo, pueblo. Se está caminando, pero no se está bajo la armonía de la cabeza de Cristo. Ahora, cuando yo digo que Jesús es la cabeza, ya no hay contiendas, porque si Jesús es la palabra, Jesús es el que gobierna, ¿cuál, a dónde va a estar la contienda? Ni modos que esté Jesucristo en contra de sí mismo. ¿Verdad que no? Pero es por eso existe la contienda en estos días. Y todo es, cada contienda que existe en estos días, es porque, oh no, yo pienso que ese versículo no dice eso. Oh, yo pienso que dice esto. No, yo opino que está diciendo esto. Todo mundo opina de un versículo, pero ¿por qué no te arrodías y saber Señor, qué es lo que tú tienes que decir de este versículo y aceptamos tu santa voluntad? Es que el problema es que en estos días los hombres ya no están buscando seguir a Cristo, sino que los hombres están buscando ser cabezas independientes. Por eso es que te dije que no eres cabeza en Cristo independiente, por decirlo así. Tú no puedes ser una cabeza independiente y decidir y hacer lo que a ti te place. Si tú viniste a Cristo, vienes para ser únicamente su voluntad. Punto. Me entregaste tu vida, el Señor Jesús lo dijo de esta forma. El Señor Jesús lo dijo así. Si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece su propia vida, no es digno de mí. Si no aborrece padre, madre, hija, suera, nuera, X, no es digno de mí o aún su propia vida. Si alguno no toma su cruz diariamente y me sigue, se niega a sí mismo y me sigue, no es digno de mí. O sea, simplemente estoy buscando que entiendas que necesitas una entrega completa para con Dios. Porque tú piensas que no estás caminando conforme a la carne mientras estás caminando bajo la carne. ¿Qué es otra vez? Si tú tienes pleitos, ¿ok? Si tú adulteras, si tú fornicas, si tú tienes inmundicia dentro de ti, si tú tienes lascivia dentro de ti, si tú idolatras, si tú haces hechicería o seduces gente a que ellos crean como tú crees, seducirlos en una forma contraria a la verdad, si tú tienes enemistades con personas acerca de desacuerdos, si tú tienes pleitos, si tú tienes iras, si tú contiendes, ahora viene la palabra disensiones, si tú haces eso, estás caminando bajo la carne. Y si tú caminas bajo la carne, vas a morir. Simplemente vas a morir porque la Biblia así lo dice, no te lo digo yo. ¿Me entiendes? Vamos a buscar la palabra disensión. Disensión significa falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Entonces, contender y haber disensiones vienen a ser una y la misma cosa. Son el contender, o sea, primero se contiende y luego viene la disensión porque a causa de contender y que no se llegan a un acuerdo, luego viene la disensión. La disensión es la situación que existe, disensión es la separación que existe en estos días entre predicador y predicador, entre iglesia e iglesia. Las dos, entre comillas, o los dos van siguiendo a Dios, pero no están de acuerdo en las doctrinas, en los rudimentos y entonces dentro de ellos existe esta disensión, una separación. No se odian, pero tampoco pueden estar cerquitas. O sea, simplemente no existe esa completa armonía porque hay una disensión de que se sabe que no estamos de acuerdo. Entonces, uno piensa que el otro está mal y el otro piensa que el otro está mal. Cuando los dos están mal porque existe la disensión. Por eso, te recomiendo apegarte a la Biblia y cuando yo hablo de apegarte a la Biblia, no hablo que tú leas la Biblia y la interpretes a tu propia manera porque esta es otra de las cosas que en estos días está sucediendo. Si te leen la Biblia, pero te la tuercen muchas veces. Recuerda, si la Biblia fue escrita por hombres llenos del Espíritu Santo, si la Biblia fue inspirada por hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, perdón, no por hombres, si la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, si hombres llenos del Espíritu Santo de Dios la escribieron, si fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, tiene que ser revelada por el Espíritu Santo de Dios. No es la Biblia, la Biblia no es una profecía de interpretación privada, no la puede interpretar el hombre a su propio gusto ni torcerla para hacer caber la iniquidad. Normalmente los hombres interpretan o tuercen las Escrituras simplemente para hacer caber sus puntos de vista o lo que ellos quieren decir. Yo me topé con eso también. En un momento dado en mi vida yo estaba creyendo ciertas cosas. Estaba creyendo ciertas cosas únicamente, no creía toda la palabra porque todavía no la había leído. Entonces conforme iba aprendiendo iba creyendo pero me estaban enseñando en una congregación así. Entonces cuando iba aprendiendo yo empecé a leer porque cuando a mí me estaban enseñando la palabra de Dios entonces yo quería enseñarle a la gente afuera en la calle y a veces me los encontraba con que me alegaban ciertas cosas de la palabra y yo quería buscar versículos para hacerles ver que la Biblia claramente enseña esas cosas y muchas veces me topaba versículos contrarios me topaba versículos contrarios a lo que yo quería predicar a lo que yo quería decir a la gente y ahora que hago con este versículo este versículo va en contra de lo que yo creo así iba en contra y gracias a Dios que tuve me dio la fuerza suficiente para rechazar todas esas cosas porque me dijo el Señor ¿qué haces? pues aquí buscando versículos para agarrotearme a esta gente porque ya los traigo pero no estaba buscando conocer la verdad entera estaba buscando versículos bíblicos que ampararan mi opinión mi punto de vista y en estos días existen muchos predicadores así que buscan versículos en la Biblia para amparar sus opiniones y sus puntos de vista y no se van a 100% la palabra porque la palabra tiene que ser predicada sin que encuentres ninguna que sea nada que sea en contra de sí misma y yo te voy a decir algo en la carne en la carne tú encuentras cosas en la Biblia que están en contra una de la otra que hay que bárbaro porque el camino este no es carnal el camino es espiritual y los espirituales nosotros los espirituales seguimos a Cristo porque el Espíritu Santo nos guía y por eso somos llamados espirituales porque estamos siguiendo al Espíritu en estos días los predicadores modernos han agarrado al Espíritu como su pilmama disculpen la palabra pero es que lo agarraron como su siervo y no el Espíritu Santo no es tu siervo el Espíritu Santo es el Señor nosotros hacemos su voluntad Él nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer yo no le puedo decir al Espíritu Santo lo que tiene que hacer imagínate qué líos me metería entonces la palabra fue escrita por hombres llenos del Espíritu Santo inspirada por Dios y tiene que ser revelada por el Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo es mi guía entonces no es no es mi trabajo ok no es mi trabajo buscar la interpretación de la misma Biblia eso es trabajo del Espíritu Santo porque el Señor dijo y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad yo solamente estoy aquí para ser guiado el Espíritu Santo me va a ver diciendo derecha izquierda hasta que vaya perfeccionándome a la altura del varón perfecto donde ya sepa yo cómo caminar no eso no quiere decir que ya no voy a necesitar del Espíritu porque Él siempre va a estar adelante de mí porque ser guiados por el Espíritu significa que estoy siendo guiado por Él no que voy siendo arriado por Él estoy siendo guiado ok esa es una de las cosas que nunca quiero que se te olvide pueblo no te arrean tú sigues cuando te arrean te llevan a donde tú quieres ir pero cuando tú sigues sigues por tu voluntad y desafortunadamente en estos días los predicadores modernos arrean a las ovejas en lugar de que los sigan ¿por qué? ellos van atrás empujándolas a que sigan a Cristo y ellos mismos forzándose a sí mismos a seguir a Cristo porque ya están adelante tienen que arrear no pueblo Jesús dijo los que quieran venir en pos de mí en pos de mí Él no dijo vengan para acá yo los voy a arrear Él dijo los que quieran venir en pos de mí que me sigan vengan los que quieran seguirme vengan pero síganme en pocas palabras yo les voy a enseñar como tienen que caminar pero va a requerir decisión tuya Él seguirme o no le dijo a Pedro y a los discípulos todos les dijo sígueme tú crees que no tuvieron no llegó Jesús ¿sabes qué? hey deje todas tus cosas y vámonos no les dijo ven sígueme no los arrió los invitó a seguirlo sígueme le dijo sígueme tú crees que ellos no pudieron haber dicho ¿sabes qué? lo siento tú quién eres para que yo te siga ¿por qué te voy a seguir? ¿que no ves que tengo mis barcas aquí? ¿tengo mis pescados aquí ya en la barca? tengo que trabajar tengo que mantener a mi familia tú ves esta economía cómo está de fea y tú vienes a mí decirme que te siga es lo que se hace en estos días en aquellos días ellos tiraron todo en estos días un montón de excusas ay no pero si yo sigo a Jesucristo y aún el pueblo de Dios desafortunadamente no está siguiendo todo eso son causas de las mismas contiendas y la razón entonces al mismo tiempo te di el problema y la solución pueblo quiero que sepas bien no es tu trabajo interpretar la palabra tu trabajo es obedecer la palabra es trabajo del Espíritu Santo de Dios hacer que tú la entiendas pero tú tienes que tener tu oído atento es trabajo del Espíritu Santo de Dios guiarte a toda verdad el tuyo es caminar en la verdad y esta verdad es la que no se está caminando en estos días se habla oh no el Espíritu Santo me reorgulló y me dijo que no hiciera eso iba a ser algo malo es vergonzoso siquiera estar pensando o diciendo que ibas a hacer algo malo ¿por qué lo ibas a hacer? cuando tú vas a hacer algo malo eso muestra que en tu corazón existe existe el deseo de hacer iniquidad y eso es vergonzoso es vergonzoso imagínate por un momento el Espíritu Santo de Dios va caminando y tú vas caminando atrás de Él en pocas palabras tú puedes hacer lo que tú quieras puedes desviarte a la derecha puedes desviarte a la izquierda pero no va a ser porque el Espíritu Santo te guía a desviarte a la derecha o a la izquierda va a ser porque tú quieres desviarte a la derecha o a la izquierda cuando vamos siguiendo a alguien vamos poniendo los pies donde Él los va poniendo vamos caminando donde Él va caminando ¿me entiendes? por eso se va siguiendo para llegar a algún lugar y si hay alguien que sabe el camino al cielo es el Espíritu Santo de Dios porque de allá vino los hombres la neta yo no les creería porque los hombres dicen saber el camino al cielo pero desafortunadamente muchos de ellos no están dentro del reino de Dios ¿por qué? dicen que sí pero al mismo tiempo que dicen que sí las obras de la carne están viéndose en sus vidas Jesús lo dijo bien claro por sus frutos los conocerás Él no te dijo por las obras que hagan ¿ok? ¿por qué? no te habrás preguntado por qué razón el Señor Jesús dijo por sus frutos y no las obras es que en estos días hay muchos predicadores que hacen grandes obras señales y prodigios ¿ok? pero estos mismos tienen pleitos enemistades contiendas también herejías desafortunadamente entonces el Señor dijo por sus frutos ¿cuáles frutos? más el fruto del Espíritu Gálatas 5 22 amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza contra tales cosas no hay ley wow por eso dice la Biblia que cuando tú habitas en Dios estás muerto para la ley porque cuando tú habitas en Dios estás habitando en Dios dentro de los frutos del Espíritu y no es que simplemente digas ay yo tengo amor yo tengo gozo no es que lo des lo des lo estés dando a derecha a izquierda dar el amor dando el gozo dando la paz dando la benignidad dando la bondad la fe la mansedumbre la templanza un fruto del Espíritu que no está escrito aquí es la fidelidad la fidelidad y en estos días la fidelidad dentro del mundo cristiano moderno es una de las cosas que menos se muestran o se habla de fidelidad ¿por qué no se habla? porque sabe todo mundo sabe que los mandamientos están siendo quebrantados es más tú mismo dices no hay iglesia perfecta nadie es perfecto entonces tú sabes el hablar de infidelidad nunca se habla o de fidelidad en cuanto a Dios si hablan de infidelidad en los matrimonios y ese tipo de cosas pero pero fidelidad a Dios no lo toques no lo toques porque nadie cumple con ese requisito pues si nadie cumple con ese requisito yo te voy a hacer una pregunta ¿cómo vamos a entrar a raíz de los cielos? ah por la gracia y la misericordia de Dios pues no la misericordia de Dios te borra todos los pecados la gracia de Dios te da fortaleza para que no caigas en pecado otra vez entonces si la gracia de Dios te da fuerza para que tú no peques ¿a dónde quedó? ¿dónde está esa gracia? como te he dicho antes se dice que en estos días estamos bajo la ley no estamos bajo la gracia y no bajo la ley por esta razón estamos bajo la gracia porque dice el fruto del espíritu amor, paz, gozo humildad, bondad fe, mansedumbre y templanza y paciencia contra tales cosas no hay ley es una realidad es un hecho pero no estoy hablando de un evangelio conocido en la mente de tener la sabiduría si no estoy hablando de un evangelio en el corazón un evangelio que se vive no un evangelio que se sabe lo que tiene que hacer pero no se hace yo le pregunto allá afuera lo voy a preguntar a tus pastores ¿sabes tú que el adulterio es pecado? sí ¿sabes que la fornicación es pecado? sí ¿sabes que la inmundicia es pecado? sí ¿sabes que la lascivia es pecado? sí ¿sabes que la idolatría es pecado? sí ¿sabes que la hechicería es pecado? sí ¿sabes que las enemistades son pecado? sí ¿sabes que los pleitos son pecado? sí ¿ok? los celos son pecado sí la ira es pecado sí contender es pecado sí disensiones es pecado sí herejías es pecado sí la envidia es pecado sí homicidio es pecado sí borrachera es pecado sí orgías es pecado sí si se sabe todo eso pregunta si sabes que no tienes que hacerlo ¿por qué lo haces? a ver dime oh es que la carne tú sabes que no somos perfectos con estas cosas ya te he dicho antes pero tengo que dar duro y dale hasta que me tumbe estos becerros bien tumbados tengo que tumbarlos de todo corazón que exista hasta que la justicia de Dios sea establecida en tus corazones tienes que entender no importa cuántas veces yo te lo repita tienes que entender que Jesucristo vino a darte libertad del pecado a darte santidad a darte justicia a darte perfección ¿ok? por lo tanto para que te mantengas así porque si se sabe todo eso te voy a leer otro todavía que también se sabe y está en el libro de vamos a mirarlo aquí en el libro de Corintios primera 6-9 dice te lo voy a leer wow eso está bueno todo el versículo te lo voy a leer todo el capítulo de 6 hasta donde llegue dice ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? este versículo está bueno porque la gente del cielo le gusta que le juzguen y nada más el problema es ¿sabes cuándo está malo juzgar? está malo juzgar cuando tú le dices a otra persona hey no cometas adulterio o le dices tú estás cometiendo adulterio y eso no es bueno no le agrada a Dios pero luego tú vas y lo cometas tú le dices y esto sucede mucho con los predicadores modernos los predicadores modernos dicen la gente no pelies no contiendas le dicen que amen a su prójimo pero ellos mismos no lo aman si me entiendes o sea te buscan instruir pero al mismo tiempo no están practicando lo que te dicen a ti que tú hagas si ellos no practican lo que te están enseñando ¿cómo lo vas a hacer tú? no dice la Biblia y se jactan ni andan diciendo ahí que el pastor es tu papá que tu pastor es tu papá espiritual y no dice la Biblia que el hijo hace lo que ve hacer a su padre ¿sabe bien predicador cuando tú estés predicando que con lo que tú hagas la congregación que tú tienes también lo va a hacer? sí grande responsabilidad ¿verdad? ajá bien grande porque si tú estás quebrantando los mandamientos de Dios el pueblo va a mirar y van a pensar que también es correcto y cuando tú te excuses y digas hasta ti mismo bueno es que cometemos errores es que no hay hombre que no cometa errores y tú sabes hermano sabe bien en ese instante que le estás dando un apuerto a tu pueblo a tu congregación para que estos vayan y censarten en el pecado y que vas a hacer cuando los mires llenos de iniquidad luego simplemente le vas a decir bueno pues es que no nadie es perfecto ¿cómo los vas a redarguir a exhortar a que no hagan tales cosas si tú lo estás haciendo? allí es malo dice juzgas tú y tú lo haces dices que no lo hagas y lo haces los santos vamos a juzgar al mundo pero porque nosotros no estamos caminando en la misma iniquidad que el mundo ¿cómo yo voy a juzgar y decirle a alguien sabes que tú eres un ladrón y vas a tener esta va a ser tu condena cuando yo mismo estoy robando? ¿cómo yo voy a juzgar a alguien y decirle tú eres un adúltero y al final yo también estar siendo un adúltero? no se puede y si a nosotros nos toca la tarea de juzgar al mundo el mundo es ladrón sí el mundo allí hay toda iniquidad todos los mandamientos de Dios son quebrantados en el mundo entonces ¿cómo lo voy a juzgar? yo si estamos iguales ¿cómo puedo decir yo no hagas esto? eso sería justicia eso sería iniquidad es iniquidad ahora fíjate quiero que te leas este versículo 6 primera de corintios 6.3 ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? wow ¿cuánto más las cosas de esta vida si nosotros vamos a juzgar a los ángeles del cielo porque es lo que dice ángeles no dice ángeles caídos ¿cuánto más las cosas de esta vida? oye si vamos a juzgar a los ángeles de Dios ¿crees que lo vamos a lograr en la iniquidad? santificación pueblo santidad nuestra santidad tiene que pasar todos los límites nuestra santidad tiene que ser igual a la de Cristo porque Cristo es tres veces santo y nosotros también santos en el espíritu santos en el alma y santos en el cuerpo así ¿me entiendes? pero perfecta santidad ahora versículo 4 por si tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida ponéis para juzgar a los que son de menor estima de la iglesia para avergonzaros lo digo pues que no hay entre vosotros sabio ni a un uno que pueda juzgar entre los hermanos sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos en estos días hay un montón de demandas cristianos demandando cristianos en las cortes del pueblo en las cortes de la ciudad y luego ponen ahí que religión eres cristiano y tú que estás haciendo demandando al otro ¿por qué? porque me debe mil así nada más ¿no son esas sobras de la carne? claro que sí así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? pero vosotros cometéis el agravio defraudáis y esto a los hermanos ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios ok ahí no dice los cristianos que aceptaron a Jesús de nuevo si son injustos entrarán al reino de Dios ok si los cristianos que aceptaron a Jesús de nuevo se andan fornicando en su corazón o adulterando en su corazón ellos iban a entrar no punto todo aquel que cometa alguna de esas acciones no entrará aunque sea cristiano ¿entiendes? la Biblia Dios es bien claro con lo que Él está diciendo no se anda con rodeos y te digo pueblo necesitas dejar toda la iniquidad si no vas a tener problemas para entrar al reino de los cielos y no digas que no te avisaron ok y no digas que no te avisaron esas son las obras de la carne como te dije antes ya fornicación adulterio afeminados homosexuales o el echarse con varones que es la homosexualidad aunque digan lo que digan que nacieron así que no importa es un espíritu de homosexualidad que está en el corazón de ellos por el deseo que existe en sus corazones de hacer esas cosas pero yo te aseguro si tú estás caminando en ese tipo de vida y no la quieres y no encuentras salida Cristo te puede ayudar a salir de ese tipo de vida porque tú fuiste hecho hombre o mujer nada en medio por lo tanto eso es un asunto corrupto que el Señor Jesucristo puede enderezar porque Él te ama ¿me entiendes? Él te ama no está buscando yo no te aborrezco sino que te amo y te digo la verdad porque sé que realmente así es el amor que Dios me ha enseñado para contigo es muy grande al igual como para todos los otros que quebrantan los mandamientos de Dios pero el Señor está buscando como le dijo a la señora Magdalena yo tampoco te condeno ahora vete y no peques más ahora imagínate si le hubiera dicho ahora vete y sigue pecando si así que no hay versículos en la Biblia que amparan la iniquidad y que digan dale pe a pecar hay un montón de pecado en el pueblo cristiano ahora si el Señor hubiera dicho yo tampoco te condeno Magdalena ahora vete y hazlo de nuevo imagínate pueblo esas son las obras de la carne las cuales te estaba diciendo y predicándote más bien de ellas en el capítulo 13 perdón Romanos 8 versículo 13 dice porque si vivís conforme a la carne moriréis si Dios permite mañana te voy a hablar de cómo hacer morir esas obras de la carne porque la Biblia dice más y por el Espíritu hacer morir las obras hacéis morir las obras de la carne viviréis oíste mañana si Dios permite vamos a hablarte de todo esto para que tú mires verdaderamente que existe una forma nosotros los hijos de Dios morimos a la carne y vivimos por el Espíritu de Dios pero ese asunto de vivir en el Espíritu no se entiende porque hay una cosa que está realmente causando muchos problemas dentro del pueblo de Dios es la falta de disciplina la falta de obediencia a Dios ok la disciplina que Dios está buscando cuando dijo es como la de Sadrach Mesach Abednego que dijeron nos puedes aventar el horno entre comillas lo estoy parafraseando si los puedes aventar al horno si quieres pero no vamos a quebrantar los mandamientos de Dios es el tipo de disciplina que se requiere en estos días si Eliseo pidió una doble porción del Espíritu de Elías cuanto más ahora en estos días necesitamos más todavía de eso si Eliseo consideró necesario esa doble porción en estos días se necesita más pero todo viene con un corazón dispuesto y que quiera agradar a Dios con todo su corazón pueblo la paz del Señor Jesucristo sea contigo nos estamos hablando pronto esto fue Ministerio Éxodos quitando los tropiezos de mi pueblo puedes contactarnos al 512 215 1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino arroba m e punto com también puedes visitar nuestra página de internet en triple w punto quitando tropiezos punto org Ministerio Éxodos quitando los tropiezos de mi pueblo io i i i i i i i Gracias por ver el video.